Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a comentar la situación actual en la economía general y en el mercado cripto en particular. Voy a hablar de varios temas, así que quedaos hasta el final porque considero que hay una gran relación entre todos ellos, pero también hay que dedicar tiempo de vez en cuando a repasar asuntos que hemos tratado en el pasado y que hoy vamos a revisar. El tema más importante en los mercados actualmente es la subida de tipos y concretamente la subida que se espera para el miércoles de la semana que viene. Bien, no entiendo muy bien por qué se está descontando una subida de 0,25 cuando ya se ha anclado una expectativa de 0,5% de incremento por parte de la Reserva Federal dirigida por Jerome Powell. No creo que haya cambiado nada para que den un paso atrás o para que bajen el ritmo de subida de tipos de interés y por lo tanto me sorprende que los mercados estén descontando esa subida del 0,25. Hay varios motivos para pensar que podría haber una subida del 0,25. Básicamente están pensando en la reapertura de algunas economías y el avance positivo en términos de sanidad por todo lo relacionado con la crisis sanitaria que hemos pasado en los últimos años y que se mantiene y considero que se está siendo demasiado optimista en un entorno en el que deberíamos ser más cautos. No ha habido un cambio tan profundo en la situación como para dar un paso atrás en la subida de tipos de interés. En todo caso considero que deberíamos pensar en una subida que se mantendría en esta ocasión en un ritmo de 0,5. No creo que se vaya al 0,75, no tendría mucho sentido viendo que hay despidos ya en grandes empresas pero también se está reajustando muy rápido la economía. Creo que más rápido de lo que muchos catastrofistas quieren decir. No tengo encendida la cámara porque no se veía bien y quería hacer el vídeo, así que disculpad por este asunto. Veremos qué sucede el miércoles y estaré en directo o estaré presente para comentar. Vamos a hablar de XRP. Vamos a hablar de XRP porque considero que esta resistencia que ya venía comentando antes de que la rechazara exactamente va a ser muy relevante para los próximos días, para las próximas semanas y los próximos meses. Teniendo una reunión tan importante el miércoles y estando el mercado en una situación un poco irracional desde mi punto de vista creo que debemos ser cautos con esta resistencia. Vender o no vender depende de vosotros ya que este vídeo tiene como único objetivo informar y no recomendar y considero que es una zona muy curiosa porque cuando hay eventos así solemos ver soportes o resistencias y también suele haber rupturas o se mantiene esta lógica de que cuando llegamos a una resistencia hay un rechazo. XRP está en una zona bastante atractiva pero Bitcoin no. Bitcoin sí que está en una zona de posible rechazo y además rechazo fuerte con mucha energía y es una zona peligrosa para Bitcoin porque ya estamos llegando a los anteriores soportes, anteriores resistencias y todo lo que fuera rechazo en esta zona podría llegar incluso a zonas de mucho volumen como los 20.000 e incluso a la antigua resistencia que ya sabéis me encanta buscar que está en los 18.300. Puede parecer un poco fuerte encontrar este tipo de patrones pero considero que hay mucha irracionalidad en el mercado desde hace unas semanas para acá. No solamente en cripto sino también en las acciones. Vamos a mirar rápidamente el SP500 ya que el SP500 nos va a dar una señal muy importante. De momento está rompiendo resistencias. Con esta ruptura es complicado que sea una falsa ruptura pero sí considero que una consolidación sería muy necesaria. Precisamente porque veníamos de una estructura y seguimos con una estructura de máximos y mínimos decrecientes y por lo tanto la tendencia principal sigue sobre la mesa. Si hemos visto una ruptura sí es verdad que podríamos esperar esa continuación altista pero ojo que el máximo anterior está todavía por encima. Es decir, si hubiera noticias positivas desde la FED podríamos esperar esa ruptura pero de momento no es el caso. ¿Qué creo que es más probable o qué sería más probable? Continuar con la tendencia bajista. Cuando una tendencia se activa en el largo plazo o en varias semanas debemos mantenernos en ese anclaje, debemos mantenernos en esa idea. Y cuando hay optimismo o pesimismo que no encaja dentro de esta narrativa debemos ser cautos y debemos preguntarnos ¿realmente ha cambiado la situación? Y desde mi punto de vista considero que todavía queda margen de recuperación. Que estamos saliendo de una zona de incertidumbre muy importante y no se ha recuperado tanto la confianza empresarial. No se ha recuperado y lo estamos viendo del lado de los despidos principalmente. Aún así es también importante recordar algo que os vengo comentando y es que las finanzas tienden a corregir antes que el mercado laboral. Por lo tanto podemos ver una recuperación en el plano financiero antes que una recuperación en el plano laboral. Suele haber un desfase que yo estoy empezando a ver pero no tengo del todo claro que haya pasado ese primer impulso financiero. Considero que todavía hay que mantener la calma e insisto hasta que no tengamos un nuevo máximo en esta tendencia yo me mantengo muy cauto con el SP500 que ya sabéis tiene mucha correlación con Bitcoin y con el mercado cripto en general. Vamos a hacer un repaso de las principales monedas del top 10. Polygon está actualmente en el puesto número 10 y Dogecoin está en el número 9. Se mantiene muy bien Cardano, se mantiene muy bien XRP, se mantiene BNB y considero que de vez en cuando es interesante ver el ranking que tampoco nos da tanta información pero sí es cierto que es un indicador relevante ya que estamos hablando de precio multiplicado por la cantidad de monedas en circulación y es una métrica de cómo absorbe el mercado la nueva oferta. Por ejemplo, XRP ha estado en el pasado en este nivel de capitalización incluso por encima ha llegado a estar en los niveles de BNB incluso niveles de Tether pero lo importante es preguntarse ¿había más monedas en circulación o menos? Ahora hay más monedas en circulación y por lo tanto desde una perspectiva de la distribución medida por el índice de Gini ha habido menor concentración de tokens en manos de Ripple por lo tanto mayor descentralización pero insisto, es una métrica económica no es una métrica filosófica, ontológica o lo que queramos decir porque en este caso estamos hablando de métricas de cuántos tokens tiene cada uno con respecto al resto hay otras formas de medir la descentralización así que yo he mantenido esa narrativa de índice de Gini Continuamos hablando de Stellar porque he visto una noticia muy interesante y quería hablar el tema Stellar actualmente está en el puesto 28 de CoinMarketCap ha llegado a estar en el top 10 y con respecto a XRP ha perdido muchísimos puestos y tengo una información que quiero compartir con vosotros porque una empresa de México actualmente estoy en Rivirama, ya en México está utilizando tecnología de Stellar y Stellar sigue trabajando con MoneyGram sigue trabajando con Circle ya tienen integrado USDC y me parece un poco injusto que esté tan abajo hay monedas, hay proyectos que son mucho menos fuertes que están con mayor capitalización que Stellar no digo que Stellar se merezca mañana irse al top 10 o al top 15 pero puede ser interesante revisar ciertas ideas vamos a hacer un repaso muy rápido Stellar tiene un mecanismo de consenso muy similar a XRP no tiene proof of work, no tiene proof of stake tiene una lista de validadores que actúa como garantía de que esas transacciones son válidas principalmente tiene exchanges validando transacciones pero también empresas como MoneyGram o IBM se ha castigado mucho Stellar porque solamente tenía un acuerdo con IBM ahora tiene muchos acuerdos y además son acuerdos fuertes entonces también comentaros que Stellar está sobre la mesa y que no ha muerto de hecho ha habido muchos proyectos que han sobrevivido otros no, desgraciadamente y por lo tanto vamos a hacer seguimiento de estos proyectos si queréis que comente alguno en particular dejadlo debajo en los comentarios y lo vamos a seguir trabajando a lo largo de los próximos días próximas semanas, próximos meses también os voy a hablar de mi viaje a El Salvador, a Colombia porque estoy en México, etc. pero hoy vamos a cerrar con el comentario de qué sucede con Bitso y Fler de momento no han repartido los Spark, los FLR y vamos a estar muy pendientes de la situación porque de momento no tenemos tanta claridad al respecto no han dicho nada, no han dicho vamos a repartirlos tal día todo lo contrario están dando largas están diciendo ya aclararemos ya diremos qué sucede por lo tanto si hubiera cualquier tipo de noticia cualquier tipo de actualización os lo traeré al canal un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo